Instrumentos militares Ya sea con R o con cuerno Pístola siempre pagada Pechera ajustada al cuerpo Y saludando al pariente Empiezo a cantarles esto Famoso Jesús María Donde nació el gran amigo Cabalón muy aventado Para el negocio prohibido Y es gente que ha trabajado Con Joaquín Guzmán el tío Siempre muy dispuesto a todo Pa' dar servicio al cartel En la ciudad o en el monte Pa' el terreno defender Para cumplir las misiones Siempre armado lo han de ver Hombre de pocas palabras No es picudo ni es valiente Es muy poco tolerante Pa' que lo sepa la gente Porque cuando se ha ofrecido Su rifle acciona en caliente Extraña mucho a Moreno Nunca lo podrá olvidar Porque fue su gran sobrino Siempre lo ha de recordar Con una descarga al aire Y un trago para brindar Motivación por las armas Amigo de los amigos Sincero y no vanidoso Malos con los enemigos Son las señas del pariente Y aquí termina el corrido